El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere abolir por decreto el derecho a la ciudadanía que se otorga a todos los que nacen en los Estados Unidos en una entrevista divulgada hoy sobre, dice, somos el único país del mundo donde si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de los Estados Unidos, con todos los beneficios que ello significa, dijo en entrevista el presidente, esto es ridículo, es ridículo y tiene que terminar. La periodista Celia Mendoza nos ofrece desde Nueva York más detalles en estas declaraciones contundentes del presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos aseguró durante una entrevista con el programa estadounidense de H.B.I. Axios, que está considerando usar una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a aquellos bebés cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses o estén indocumentados en el país. Esta propuesta ha encontrado respaldo por parte del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien por medio de Twitter indicó, Estados Unidos es uno de dos países desarrollados en el mundo que otorgan la ciudadanía, según el lugar de nacimiento. Esta política es un imán para la inmigración ilegal, fuera de la corriente principal del mundo desarrollado y debe llegar a su fin. Agregando, además planeo introducir legislación en la misma línea que la orden ejecutiva propuesta por el presidente. La Casa Blanca hasta el momento no ha revelado detalles del decreto mencionado por el presidente, quien también indicó en una entrevista con la cadena Fox que su administración está lista para construir campamentos para los miembros de la caravana centroamericana. Sin embargo, advirtió que muy pocos posiblemente califiquen para recibir asilo y que el resto será devuelto a sus países de origen. Esto mientras se ha confirmado el inicio de la operación Faithful Patriot, que habilitó a 5.200 militares quienes estarán en la frontera con la intención de apoyar a la patrulla fronteriza. El presidente y su esposa, Melania Trump, estarán este martes en Pittsburgh, donde se reunirán con sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre en la sinagoga Three of Life, allí en Pensilvania. Se espera que haga anuncios adicionales en torno al tema de seguridad nacional y protección de las fronteras. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.